En 2016, el YEPCO ha sumado esfuerzos con diversas instituciones para crear el Observatorio Electoral de Género. Un espacio donde la ciudadanía, comunidad académica y profesionistas pueden consultar información con enfoque de género. El Observatorio da seguimiento a casos para garantizar que las mujeres puedan ejercer cargos públicos sin violencia política. Visita www.yepco.org.mx-observatorio. Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca. En igualdad, mujeres y hombres construimos la democracia. Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.